y qué pasó van aquí estamos otra vez casa me encuentro con tin el cuate acá acá todo pro un chavo chaval como dicen en españa tío este acá con sus compas hicieron unas cosas miren creador tiene el cuate tiene el cuate osea cuate de cuates para ese no importa ese no importa el noble esclavo waffly bob for us for y saludos para dar calé a blues world y parra ahí decía esos acá este lado tenía unos unas musiquitas acá de fondo y todo pero pues no las puedo poner porque ya saben el copyright y todo eso no que vamos a ver hoy banda vamos a ver ahora sí que pedo y que pedo los privilegio está ese vamos a ver lo que son una pequeña casita reconstruida tamaño enorme de especial de navidad ahí como ven hay un este un zombie tiene un perro y todas esas pero antes de eso hay un creeper hay un creeper miren ahí está el skin un like si te hice voltear por haber visto facebook o no sé algo ahí está el skin de pc lo hizo este en 3d se ve pro se ve pro muy pronto el tutorial de los dos el del carmine y del y del de pc le voy a poner bueno el nombre luego le ponemos nombre al skin ok acá este lado tenemos el creeper que vemos visto en la otra casa como ven muy muy bueno el creeper ya está clavado con una flecha sin una flecha si una flecha vamos otra vez de regreso o miren si tiene la parte de atrás cree que no bueno ya ya chole hoy vamos de este lado entramos por la ventana y no por la puerta y pues encontramos lo que es un mini especial de novidad con su pino su biblioteca y pues andan aquí esté celebrando tanto el zombie como el steve andan celebrando lo que es nada la neta no sé que están celebrando pero bueno es cierto como ven los ladrillos lo tiene de lana roja y las paredes igual de los ladrillos es de lana blanca tiene el perro al cofre y lo que está en la mesa obviamente es un pavo clavado con un tenedor de 3 no de 4 de 3 onda os olvidate de los tenedores de 4 este es de 3 wey ahí tenemos el zombie que ya anda comiendo y de este lado el de steve bueno no no es steve es un personaje aleatorio o sea me han trolleado banda en la cabeza de allá atrás decía steve pero aquí lo ves y no dice steve o sea que pedo con su vida tú esto no suele pasar en 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 chanting toon hanchun perdón van a andar algo emocionadísimo este por fin salí de vacaciones ya no me falta lunes olviden aquí este le había pedido que me dijo si él me había dicho no pues vete al vidrio y yo de va ya me fui al vidrio y empieza a explositar si van a explositar así digo no me critiquen explositar el creeper y pues ahí anda explositando afuera queriendo destruir la casa lo cual si logró pero como él ya no seguía vivo pues ya nadie se pudo meter ya saben si les ha gustado el vídeo este les recomiendo que dejen una manita arriba si tienen una idea original o ya sea algo que han construido en minecraft de edbox yo paso a checarlo y pues está chingón pues obviamente se sube sin si realmente solamente se esforzaron uno dos tres días en hacer algo y quieren que los subamos a internet está un poquito difícil o menos probable de que salgan así que esfuércense banda por favor esto es original se ve muy padre hoy mira se hizo de noche en curso web esto es muy original y pues la neta muy padre por mi parte ha sido todo tiene el cuate no sé dónde está ahí también a esta tiene el cuate y pues bueno gracias por ver el vídeo manita arriba si te ha gustado suscríbete si aún no lo haces y pues nos vemos banda su porte se chingón y pues se haya nada